Mi padre me enseñó tantas cosas, sin ni siquiera pronunciar una palabra. Con él aprendí que fue una Mazda la que nos abrió los caminos de este país. Y que una Mazda no se mueve solo a gasolina. Se mueve a puro corazón. A punta de fuerza y de coraje. Y que todas las demás solo seguían los surcos que nosotros dejábamos en el camino. Y es que una Mazda es la única que parece entender por sí sola cuando se necesita fuerza, potencia o agilidad. Ahora me toca a mí y a mi nueva BT-50 abrir nuevos caminos a la vida. Mazda, en el corazón de cada ecuatoriano. Siempre una vida por delante.